Música Pues mira, estamos aquí para acomodar el día que se va nuestra amiga para los Estados Unidos Y Francisco va a decirte lo siguiente Vamos nosotros A utilizar esto muy pronto Pero hay que tener cuidado Porque en realidad esto es Vamos a ver mi reacción Pero si me lo hago Pero si me lo hago Dale Vamos a tomarlo como hombre Uno, dos ¡Ay! ¡Ay carayño! Oh wow ¡Ay caray! ¡Ay! No hay tanto, déjame acá Bueno, bueno, ok Yo me siento bien No, yo no voy a tocar nada, te dije Ok, me siento bien No, no, ¿qué? No, nunca Ay, habrán llegado esto ¿Cómo te llama tu mamá? Wanda Evelisse Santos Cologne Ok Wanda You wanna call on one? It's fine with her It's fine with her I bit my tongue Mmmmm I bit my tongue I bit my tongue, bro I bit my tongue Where to? Of course I don't like claro Claro is not clear to me No, but how are we gonna play games now? Where are the game stops? If you find someone Years of God Ok ¿Pero solamente es cuando tú lo toques o lo jala? No jala. No jala. ¿Quieres decir algo para el blog? Sí, no te quiero. No importa. Nadie te conoce. Sí, pero como quieres. Dime como quieres que me ponga. Ponte linda. Ponte linda o te daré chicle. No, calla tú. Chicle. Coge chicle. Coge chicle. Ponte linda. ¿En serio así? Ponte linda o chicle viene. ¿De dónde me van a charlar? Nadie te va a charlar. Sí, a Dios, no. Dale. Vamos. Una. ¿O chicle tú tomas? Una. Chicle. Una, dos y tres. No, vénate, vénate. Ponte linda. Dale, pues si nadie viene. Ninguém va. Una. ¡Hapitú! No, y tres. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Así la hago así. Mira, mira, mira. Para mi tita. Ok. Ok. Es mi mamá. Es mi mamá. Ok. Es por aquí. No. Están maravillosos. No vejo te casim. ¡Bom que vejas! No vejo te casim. Sí. Pero es más al avanzar. Una, dos y tres. No vejo te casim. No vejo te casim. No vejo te casim. No vejo te casim. Gracias por ver el video.